Este gobierno no crecerá más de lo que crecieron los gobiernos anteriores. Decepcionantemente, este gobierno no crecerá en seis años más allá de un 1%. Los principales riesgos para el crecimiento de México son alta inflación, cautela en los consumidores, freno en la inversión fija, deterioro en las finanzas públicas, posibilidad de recesión en Estados Unidos, las posibles sanciones comerciales contra México en el marco del T-MEC y el deterioro de las relaciones comerciales internacionales. Poniendo atención en ello, secretaria, en el T-MEC, desde julio Estados Unidos y Canadá solicitaron consultas al T-MEC por supuestas violaciones de México en los acuerdos establecidos.